Ya tenemos 94% de la población con posibilidad o acceso a Internet, incluyendo todas las empresas. También Altan, que es una empresa nueva que tiene que ver con el sistema que se creó, que se llama Internet para Todos, que ya es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. Así como la Comisión Federal de Electricidad se hace cargo de que haya energía eléctrica en todos los hogares, lo mismo en el caso del Internet, donde hay Internet, pues en las ciudades, sale uno de un pueblo y ya no hay ni siquiera telefonía celular. Entonces, cuando llegamos, dijimos, vamos a que llegue el Internet a todos los pueblos. Y los técnicos nuestros, por eso les estoy mandando el saludo y el recordatorio a Emiliano Calderón, pues pensaban, yo mismo, de que era relativamente fácil y no nos ha faltado el presupuesto. Tenemos presupuesto y estamos trabajando, pero nos ha resultado más complicado de lo que imaginábamos. Nos dicen fibra óptica, pues sí, pero alumbrar la fibra óptica lleva su tiempo, que es lo que estamos haciendo. Antenas, ¿saben cuántas estamos levantando en todo el país? 12 mil antenas con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad. Y ya el informe que tengo es que con otras empresas ya tenemos comunicación para el 94 por ciento de la población. Sin embargo, por eso dije que era en teoría, en los hechos todavía, como yo ando recorriendo el país, puede ser que haya telefonía celular en una cabecera municipal, pero apenas sale uno de la cabecera municipal ya no hay nada. Seguimos como antes en algunas partes, subiéndonos a las lomas para encontrar la ansiada señal. Entonces, esa es una asignatura pendiente, pero yo espero, porque estamos en eso y somos perseverantes, de que antes de terminar vamos a tener ya un sistema de internet que es fundamental para las comunicaciones en el país. Gracias. Gracias.